Música 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y la línea editorial de esta emisora Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional Mi nombre es Lizeth Pacheco, comenzamos Música Música Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen Pues estamos en el preambulado Hoy vamos a tener una super invitada de lujo Que nos va a hablar un poquito del tema Pero quisiéramos saber la opinión de todos ustedes ¿Cuántos nos han roto el corazón? Y queremos saber si es un síndrome o una metáfora Para lo cual la doctora Norma Valderrabano Que es cardióloga especialista, electrofisióloga Con un doctorado en ciencias y miembro del sistema de investigación Nos va a estar hablando un poquito del tema Para esto vamos a ahondar un poco sobre Si es una metáfora, porque en estos tiempos de pandemia, de contingencia Donde hemos encontrado que las redes sociales y todo el sistema Nos ha llevado un poquito a manejar Me han roto el corazón, he roto el corazón Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra super invitada La doctora Norma Valderrabano Para que nos platique un poquito acerca del tema En esta introducción vamos a comenzar Hablando sobre en qué tiempo aproximadamente O en qué momento tenemos que entrar hacia una consulta clínica Cómo podemos manejar todo el tema sistemático Todo el tema emocional y psicológico que nos lleva en estas temporadas En esta contingencia Y en estos tiempos que estamos manejando Para esto, en los próximos programas No solamente vamos a estar manejando el tema de salud física y emocional Sino también vamos a estar hablando un poquito Acerca del tema psicológico Que en estos tiempos Pues ha estado muy, muy ligado al encierro que hemos tenido Y cuéntenme ¿Qué planes tienen para el 14 de febrero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Y los que nos han roto el corazón ¿Qué otros planes podemos llegar a hacer? Entonces, vamos a dar un preámbulo Sobre el tema Primero, es importante que sepan Que la primera causa de muerte A nivel nacional Son las enfermedades del corazón Eso es lo que nos indica hoy en día El INEGI Como tal Tenemos tres De las cuales la principal Nos marca que los hombres Son más propensos a este tipo de enfermedades Estamos hablando que alrededor de 156,041 personas mueren por efectos cardiológicos De lo cual, 83,258 nos reporta el INEGI Que son factores que padecen más los hombres que las mujeres Entonces, mujercitas hermosas Creo que somos responsables de romperles el corazón a los caballeros hoy en día Después de esto La segunda causa de muerte es la diabetes mellitus Y los tumores malignos, la tercera Vamos a estar aunando un poquito en el tema En cada uno de los programas posteriores Pero hoy nos vamos a ir con la primera causa de muerte Por ahí ya tenemos conectada la doctora Norma Perfecto Vamos a darle unos minutitos Así pasa cuando es en vivo Hoy en día la clínica Mayo Nos indica que existe un síndrome sobre el corazón roto Y por eso nuestro tema el día de hoy Vamos a esperar a que la doctora se conecte Para poder tener un poquito de, del tema Tenemos ciertas dudas Si realmente existe este tema Corazón roto O si nada más se queda en metáfora Y bueno, les platico El programa está patrocinado por la empresa Big Bang De la cual es una empresa especialista en consultoría de normatividad laboral Y también cuentan con un despacho de abogados especialistas en todo el tema laboral Ellos van a estar acompañándonos la próxima emisión Donde vamos a estar hablando un poquito sobre las reformas que ha habido en cambios En la ley federal del trabajo Para que nos acompañen Y podamos darle este conocimiento sobre las modificaciones que va a estar manejando El día de hoy nos tocó hablar un poquito sobre salud En dos minutos ya se conecta la doctora De la cual nos va a estar dando detalles acerca del síndrome o metáfora Al final del día Hoy tenemos muchos medios de comunicación De los cuales nos permite tener esa empatía y ese acercamiento Con todos nuestros seres amados Pero también se han vuelto en un estereotipo de poca comunicación Cuando nos encontramos físicamente con las personas El síndrome del corazón roto o la metáfora que constantemente manejamos como corazón roto Va muy vinculada al tema de principalmente entender Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo Cuáles son los factores de riesgos principales a los que nos encontramos La sintonía o los puntos de aterrizaje que podemos manejar como tal Dentro de la salud física que nos encontramos Cuáles son esos puntos de alerta donde debemos de tener esa constante evidencia O constante atención Todas las enfermedades siempre se van a transmitir O se van a dar a conocer de cierta manera Tanto física como emocionalmente Y bueno, las enfermedades cardiológicas hoy en día No son la excepción Así como todas las enfermedades como respiratorias o oncológicas Estamos hablando que las cardiológicas también Dan a conocerse o se dan a estallar en nuestro organismo De una manera en la que podemos darnos cuenta Y atendernos oportunamente Aquí lo más importante es saber si nosotros somos capaces De escuchar a nuestro cuerpo en el momento que nos detenemos Y damos atención a ese pequeño símbolo A ese pequeño malestar en el que me siento mal Permito, me permito darme cuenta Y me permito atenderme adecuadamente Muchas de nosotros en ocasiones Hacemos caso omiso por la misma presión social A la cual estamos expuestos Con las presiones laborales, las presiones familiares Y hoy en día pues se ha acentuado un poco más El hecho de trabajar en casa y estar con la familia al 100% De lo cual es importante mencionar que la salud física No nada más va acompañada con todo el entorno Sino también la salud mental en la que nos encontramos hoy en día Muchas de las enfermedades que también en este momento Se están haciendo presentes Nos damos cuenta que el principal detonante Es una situación psicológica ¿Por qué? Porque estoy estresado Porque estoy angustiado Me preocupa no poder cubrir las cuentas En este momento Como tal Me preocupa no poder tener La atención necesaria a mis familiares Me preocupa no poder rendir Normalmente en el tema laboral Entonces sí tenemos varias afectaciones De las cuales es importante que pongamos atención Pues vamos a unos cortes Y regresamos en dos minutos Ya con nuestra súper invitada Que ya está en línea No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social Si tienes alma de investigador ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabú Con Yuriko Sensei Es para ti Programa diseñado para hacer tu vida más fácil En las labores escolares Escúchanos todos los jueves De 3 a 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Manabú Porque nunca dejamos de aprender MBC Music El espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales Información de tus artistas favoritos Interacción con las bandas emergentes por medio de Entrevistas Sesiones acústicas Reportajes Entre muchas sorpresas más Escúchanos todos los jueves De 6 a 7 pm A través de Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera Harto de informarte todos los días con las mañaneras Me canso ganso ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando como joder a México No le busques más Metropolítica es para ti Hombre, unos genios Todos los martes a las 8 de la noche Entraremos directito en tus oídos Para sorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional Inclusive que te sientes a mi lado Solo aquí En Metropolítica El análisis Que nadie pidió No, no fue albur, no sean así Por Proyecto Radio MX Con sentido social Buenos días amigos Nuevamente regresamos con nuestro tema Me han roto el corazón Síndrome o metáfora Vamos a darle la palabra a nuestra súper invitada La doctora Norma Valderrabano Cardióloga especialista en electrofisiología Conductorado en ciencias Y miembro del sistema de investigación Y además pediatra también Que ya más adelante podremos platicar con ella Todo el tema cardiológico en los pequeños Bienvenida doctora ¿Cómo estás? Hola Lizeth Estoy muy bien Muchas gracias Muy contenta de estar con ustedes esta mañana Muchas gracias Un gustazo tenerte aquí en tu estación de radio Y más que nada en tu programa Pues mira traemos aquí un tema De lo cual tú nos vas a disipar todas estas dudas A cuántos de nosotros no nos han roto el corazón Y cuántos hemos roto el corazón Tenemos la duda ¿Qué es síndrome o se queda en metáfora como tal? Hemos por ahí escuchado Que distintas clínicas a nivel internacional Pues han estudiado este tema ¿No? Pero por favor explícanos ¿Qué es el síndrome o es una metáfora? Me han roto el corazón O corazón roto mejor dicho Sí Lizeth Muchas gracias por tu invitación Pues mira la respuesta a la pregunta A mí me gustaría iniciar Iniciarla Separando un poquito En qué contexto queremos hablar del corazón roto ¿No? O del síndrome del corazón roto Por supuesto Desde el punto de vista romántico Yo creo que no nos queda mucha duda Yo creo que todos sabemos a qué se refiere eso de que nos rompieron el corazón Y pues no está padre No, no está nada padre Así que por favor Ya no rompamos el corazón en estos tiempos Y menos en pandemia ¿No? Pórtense bien No le rompan el corazón a la gente Así es Pero bueno Mira Liz Si le preguntas a alguien Como en mi caso Que me dedico a las enfermedades cardiovasculares Hay un síndrome que se llama así El síndrome del corazón roto De hecho El nombre más conocido En el ambiente médico O en el argot médico Es la enfermedad de Takayasu ¿Ok? Y es una enfermedad Que puede tener Con consecuencias graves Puede incluso ocasionar la muerte súbita La muerte repentina Afortunadamente La gran mayoría de los casos Que se presentan con síndrome de Takayasu O de corazón roto Salen adelante Puede llegar a ser Una afectación Cardiaca Transitoria Y puede haber una recuperación Incluso total O completa ¿Qué es el síndrome de Takayasu O el síndrome de corazón roto? Se llama Takayasu Porque esta condición La describieron Por primera vez en Japón Y resulta ser Que cuando una persona Está sometida A un estrés Muy importante Muy frecuentemente Asociada con la pérdida O el duelo Justamente lo que Lo que estabas diciendo ¿No? Este Una Una situación en la que Estás sufriendo Pasando por un duelo Puede ocasionar Que tu cuerpo Secrete una cantidad De químicos O sustancias Entre las cuales La más importante Es la adrenalina Y que esta secreción Sea tan abrupta Tan intensa Como una tormenta Que puede lastimar El corazón Y que puede ocasionar Que la punta del corazón Se distienda Se hace Alargada Más grande Más globosa Y que deje de contraerse Adecuadamente Entonces En Japón Utilizan Los pescadores Una trampa Para capturar Pulpos En la cual Tiene como una base Redonda Y luego apretada Hacia Más bien una punta Redonda Y apretada Hacia la base Entonces Cuando se hace Una inyección Con medio de contraste En el corazón Que se llama Ventriculografía ¿Ok? El ventrículo izquierdo Que es La cámara más importante De nuestro corazón Adquiere esta forma En la punta Se dilata Se hace así como Una ollita Y luego Hacia la base Se repliega Entonces Por esa semejanza Le pusieron La enfermedad De Takayasu Pero muy conocida También como El síndrome De corazón roto No sé si más o menos Me di a entender Si tienes algunas dudas Más al respecto Sí A ver Entonces Vamos a Vamos a entender Al final La Lía No significa Que Bueno Sí significa Que literal Se rompe el corazón Se fragmenta Por así decirlo Por la permeabilidad Generada Por esta Maravillosa Sustancia Que se llama Cortisol ¿Correcto? Pues son varias Sustancias Endógenas Que producimos ¿No? Ante las emociones Ante la tristeza Ante el estrés ¿No? Sí El estrés Muy intenso Muy abrupto Mal manejado Hace que pues secretemos Sustancias químicas ¿No? El cortisol Por supuesto Es una de ellas Y creo Que la que más Está asociada Con el síndrome De corazón roto Es sobre todo La adrenalina ¿No? Claro Que la adrenalina Y la dobutamina También es otra Otra Catecolamina Se llaman ¿No? Estas sustancias químicas Pues pueden Tener efectos Que pueden llegar A ser protectores Cuando tú vas manejando Por dar un ejemplo Muy sencillo Sí, nos mantienen alerta Exactamente Es como un mecanismo De respuesta Hacia una agresión ¿No? Es tu defensa Si tú vas manejando Y se te mete un loco Este Reaccionas Paras abruptamente Reaccionas Y es efecto De la adrenalina Si sientes La taquicardia Las palpitaciones Y como tu corazón Se pone a latir Muy rápido Es el efecto De la adrenalina Entonces Es un sistema Que nos ayuda Que nos protege Que nos defiende Ante agresiones El problema es Cuando se secreta De manera muy Importante Y que algunas personas Tengan alguna susceptibilidad Puede dañarnos Y puede dañarnos Severamente Claro Como Una parte De la autodefensa Que tiene nuestro organismo También puede jugar En contra de nosotros Y más en estos tiempos En los que nos encontramos Pues Es una combinación De muchos factores ¿No? Estamos por un lado Encerrados en casa Por el otro lado Estamos estresados ¿No? Porque La situación económica Que está pasando El país Pues no es la más favorable Y si lo combinamos Con toda la situación De salud pública Que está sufriendo El mundo entero Pues tampoco No nos ayuda ¿No? Explicando una cosa Norma Este síndrome De corazón roto O ¿Cómo se hace presente? Perdón Ah bueno ¿Cómo se hace presente? Yo puedo estar Por ejemplo Sufriendo en este momento Un infarto Y es este síndrome O realmente es un infarto ¿Qué diferencia encontramos Entre un infarto Y un síndrome? ¿O esto es algo genético Con lo que las personas nacen? ¿Se va formando? Platícame Tu pregunta es muy Muy importante Muy interesante También Porque fíjate Que muchos De los casos Que tienen síndrome De corazón roto O enfermedad de Takayasu Pasan desapercibidos Liz Y a veces Se diagnostican Erróneamente O se les da El diagnóstico Equivocado De justamente Lo que estás diciendo Un infarto Al miocardio Las personas En términos generales A nivel poblacional Siempre que tienen Que hay un dolor Intenso Precordial Un dolor en el pecho Cercano al corazón Pues lo primero Que piensan Es que hay un infarto ¿No? Cuando es Cuando es importante Y de hecho Pues es la causa Número uno De muerte En el mundo No solo en México Entonces también Los médicos Pensamos de primera intención En infarto Y se complican Todavía más las cosas Porque la sintomatología Del paciente No solamente Es muy similar A la del infarto Sino también Algunos de las pruebas Diagnósticas Que nosotros utilizamos Como el electrocardiograma Muestra Anormalidades Muy parecidas Al infarto agudo Al miocardio Es algo que nosotros Le llamamos En la práctica médica Es un diagnóstico Diferencial ¿Ok? Porque se manifiesta Prácticamente igual Con dolor Puede haber dolor Intenso En la zona Del corazón En el pecho Puede haber Otros síntomas Como Falta de respiración Una sensación Como de fatiga De cansancio Eso se llama Insuficiencia cardíaca Una insuficiencia cardíaca Aguda Una persona Que estaba Respirando Relativamente bien Y sin necesidad De jalar aire De pronto Acompañando al dolor Tiene una necesidad De jalar aire ¿Ok? Y si el médico O el grupo médico No conoce El síndrome De Takayasu O el síndrome Del corazón Roto Puede pensar Que este paciente Se está infartando De hecho Tiene que Descartarlo ¿Ok? Y este Y bueno El diagnóstico Se logra establecer Con técnicas De imagen Si en ese momento Que en el corazón No es que se esté rompiendo El corazón Afortunadamente Si el corazón Se rompe Eso es fatal ¿No? Ya perdimos esperanza ¿No? De sobrevivencia No Si el corazón Se rompe En términos literales No metafóricamente Hablando Pues nos morimos Rápidamente A menos que Pues literalmente Te abran De manera inmediata Y te cozan La zona Que el corazón Se rompió ¿No? Hay infartos Que generan Roturas En el músculo Del corazón Y bueno Algunos Algunas roturas Pequeñas Y rápidamente Se interviene Pues por supuesto Que pueden sobrevivir Y salir adelante Pero pues Esa es una situación Bastante terrible En el En el síndrome Del corazón Roto No es que el corazón Se rompa Como tal Sino que La zona De la punta Principalmente Deja de contraerse De manera adecuada ¿Ok? El corazón Para funcionar Adecuadamente Se tiene que contraer De manera armónica ¿Ok? Y se contrae Para expulsar La sangre Para bombear La sangre Si no se contrae O deja de contraerse Pues el flujo sanguíneo Que envía El resto del cuerpo Se reduce Y aparece La insuficiencia cardíaca Entonces La punta del corazón Deja de contraerse Por eso se ve Abombada Como globo En la punta Y este Con el ecocardiograma Eso se puede ver Es muy Es muy interesante Cuando puedes ver Una imagen Así en agudo Y en la ventriculografía Que es el cateterismo Cardíaco Lo que hacemos Es inyectar Medio de contraste ¿Ok? Por las arterias Cercanas al corazón Y dentro del corazón Colocas un catéter En el ventrículo Izquierdo Inyectas Medio de contraste Y si logras ver Esa imagen Parecida A esta trampa De pulpos O takotsubo Takotsubo Pues haces el diagnóstico Pero es bastante difícil Me imagino que sí Oye Norma Por ejemplo Sabemos que la primera Causa de muerte A nivel nacional Son las enfermedades Cardiológicas Con este síndrome De corazón roto ¿Quiénes son Más propensos? ¿Los hombres O las mujeres? Porque también Hemos detectado Y nos hemos dado cuenta Que la mortalidad En el hombre Es mayor Que en la mujer Sin embargo Hoy sabemos Que hay distintos estudios Que indican Que mueren más mujeres Por infarto Que esto vendría Vinculado mucho A un infarto ¿No? Este Pero que no se Que no se atienden Porque no identifican Cuando es un infarto Entonces primero ¿Quiénes somos más propensos? ¿Hombres o mujeres? Y en el caso De las mujeres ¿Cuál es la atención Primaria Que tendríamos que tener Para realmente Prevenir Y no terminar En un deceso? Ay me encanta Tu pregunta Liz A mí me encanta La cardiología preventiva Yo creo que Es el futuro De la medicina Y deberíamos De Pues de Ser más conscientes ¿No? De cuidar nuestro corazón Y pues los médicos Tenemos que Me encanta tu programa Justamente por eso Porque a mí me gusta Difundir Pues A las personas Cómo tenemos que cuidar Nuestro corazón Antes de que sea tarde Entonces Respondiendo a la pregunta ¿Quiénes crees Que sufrimos más Del corazón roto? Tanto metafóricamente Como En 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 Cardiológicamente Hablando Ya mi corazoncito Ya mi corazoncito Se hizo chiquito Imagínate Las mujeres Sí Claro Somos Somos Más románticas Aparte Más apasionadas Exacto Yo creo que somos Tan apasionadas Que de repente Exageramos Definitivamente El síndrome Corazón roto Enfermedad De 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 Takotsubo Es Mucho más frecuente En la mujer Mucho más frecuente Y de hecho Creo que tiene También que ver Con Cuestiones hormonales Porque se ha visto Más frecuente En las mujeres De edad Más Más avanzadita Después de la menopausia Y todavía Más hacia allá Como alrededor De los 60 años Las mujeres Son más susceptibles A tener Este síndrome Corazón roto Este Hay que Hay que tener Muy en cuenta Si esta mujer Está teniendo Este cuadro En el momento De que está pasando Por una crisis Emocional Una situación Emocional grave La pérdida De un hijo Este La muerte Del esposo El diagnóstico De una enfermedad Terminal O una enfermedad Muy grave Situaciones en las que Hay un estrés Emocional importante Fíjate que Hablando de COVID Si ustedes Investigan Enfermedades De Takotsubo O síndrome Corazón roto Asociado a COVID Hay muchos reportes De casos Ya Y hay series De casos De personas Este Que asociados Al estrés Durante esta pandemia Pues están Han desarrollado El Takotsubo Incluso Aguas Colegas Amigos médicos Estamos sometidos A tanto Estrés Que Personal De la salud Y médicos Han sido descritos En informes Científicos En revistas De alto impacto Padeciendo Takotsubo Perfecto Enormita Pues vamos A un corte Y vamos A regresar Con la segunda Parte De De esta Gran explicación De síndrome De corazón Roto Takotsubo Lo dije Correctamente Perfecto Muy bien Nos quedamos Con la siguiente Pregunta Para que la pienses Ok ¿Qué es lo que Ocurre Vamos a ese tema Con el tema COVID ¿Qué es lo que Ocurre realmente Con los pacientes Que ya están Con COVID Que ya están Hospitalizados Que en este momento Ya no se puede Prevenir Vamos a un corte Y regresamos No se vayan amigos No se vayan a hacer La proyección De mi cuerpo En la pared Y tal vez justifica lo cruel de tus palabras que dicen que no soy más de lo que puedo ser Y busco la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel Y busco la respuesta debajo de un amanecer de lo que pudo ser Ya no digo tus palabras, solo, solo reproches que suenan cuando me ves Y tal vez justifican lo cruel de tus palabras que dicen que no soy más de lo que puedo ser Y busco la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel Y busco la respuesta debajo de un amanecer de lo que pudo ser Y si lo que ofrezco no te llena, y si lo que ofrezco te envenena Sigue adelante y no te pares, pasa lo que pase nunca mires hacia atrás Y si lo que ofrezco no te llena, y si lo que ofrezco te envenena Sigue adelante y no te pares, pasa lo que pase nunca mires hacia atrás Y busco la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel Y busco la respuesta en medio de un amanecer de lo que pudo ser Hola amigos, pues ya regresamos con la doctora Valderrabano Doctora, fíjate que nos están preguntando para cerrar el bloque anterior Nos pregunta Mariana, ¿cómo se puede prevenir? Ahorita que terminábamos el bloque anterior, que hablábamos sobre la prevención ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos detectarlo en este momento? Si yo no soy paciente COVID, si no tengo ningún factor de riesgo Como sabemos que es la obesidad, la hipertensión ¿Qué atención primaria debo de colocar para poder no llegar a este tipo de síndrome? Excelente, bueno, como mencionamos En relación a la causa del síndrome de corazón roto Es la liberación adrenérgica y la liberación de sustancias químicas Que nuestro cerebro libera en respuesta a un estrés muy intenso Entonces, la medida preventiva más importante es controlar el estrés Fíjate Liz, que cada vez más y más y ahorita en la epidemia Pues por supuesto, vemos a las personas que llegan a nuestras consultas Pues sumamente estresadas Yo estoy viendo muchísimas personas que tienen arritmias asociadas a estrés ¿No? Estamos sometidos a una carga de estrés muy importante Tanto los enfermos, obviamente los que se enferman Pues de manera más importante Pero en términos generales, la población general anda muy estresada Andamos muy estresada Entonces, una, digamos, una sugerencia para prevenir No solamente el síndrome de corazón roto Sino otras enfermedades Es bajarle dos rayitas al estrés Yo creo que tenemos que empezar a practicar algunos métodos de relajación Lo que a cada persona le funcione, ¿verdad? Algunas personas leer, escuchar música, otras meditar Cualquier cosa que nos ayude a bajarle dos rayitas al estrés Va a ayudar a prevenir el tacosubo Y por supuesto, si estamos sometidos a un estrés adicional La pérdida de una persona muy amada Un accidente, una enfermedad COVID, por ejemplo O cualquier otra enfermedad repentina Tenemos que tratar de controlar Pues la liberación adrenérgica y el estrés excesivo Creo que buscar ayuda profesional Un cardiólogo es un buen médico Porque podemos utilizar agentes farmacológicos Que regulen la liberación de adrenalina, de catecolaminas Y en términos generales Pues tratar de ser más resilientes Ahora que está de moda la palabra Pensar en otras generaciones que les tocó Una situación peor que la que estamos viviendo Entonces, pues hacernos fuertes y buscar ayuda Yo creo que es un buen tip preventivo Sí, al final del día El sistema inmunológico tiene un gran factor En todo el cuerpo, ¿no? Entonces, al presentarse cualquier tipo de enfermedad Llámese COVID, que es la enfermedad de moda Por así decirlo, en estos tiempos de pandemia Llámese si nos dan alguna noticia Si nos enfermamos inclusive de gripa El sistema inmunológico tiene un gran, pero un gran peso En toda esta recuperación Ahora cuéntame, Norma Sabemos que los pacientes COVID Algunos que ya están muy delicados Que traen factores de riesgo importantes Como diabetes, obesidad, son hipertensos Estos pacientes son más propensos A tener este síndrome de corazón roto O puedo yo no tener ningún factor de riesgo Me da COVID y de repente se aparece Sí, bueno, las personas que son más En primer lugar las mujeres, ¿no? El sexo femenino sí es mucho más propenso A tener el síndrome de corazón roto Las mujeres después de la menopausia Parece ser que los estrógenos Y las hormonas que producimos Antes de la menopausia Nos protegen un poco Después de la menopausia Sobre todo si no estamos en un tratamiento sustitutivo Hay un riesgo adicional Pero creo que lo que se ha ligado mucho A la susceptibilidad al síndrome de Takotsubo O del corazón roto Es justamente las personas que liberan Una cantidad excesiva de catecolaminas De adrenalina Las personas que son muy estresadas Tú sabes que hay personalidades como más tranquilas O que manejan un poco mejor las situaciones de estrés Y hay personas que no son tan aprensivas Sí, que al contrario El simplemente pararse frente a un auditorio Ante un grupo para hablar Ya los tiene muy taquicárdicos, sudorosos Con la voz temblorosa Esas personas que liberan cargas de adrenalina De manera excesiva Tienen un poco más de riesgo Y por supuesto COVID Pues es ahorita un factor de riesgo adicional Y nuevo Que como te digo Si buscamos En plataformas De publicaciones médicas Como PubMed Que es el más conocido Y ponemos Takotsubo O síndrome de corazón roto Asociado a COVID Pues ya hay muchas publicaciones Tanto de enfermos Como de familiares Y del personal de salud Con Takotsubo La realidad es que la pandemia Nos cambió COVID Nos cambió la vida a todos ¿No? Nos hemos encontrado en una situación Donde estamos mucho más estresados Pero no nada más Por el tema de salud física Sino también por el tema emocional Este tema De tenernos contenidos en casa Estar encerrados ¿No? Estar conviviendo con la pareja Con la familia Las 24 horas del día Si nos lleva a un nivel de estrés Muy alto Pero al final del día Creo yo que vamos a salir Avante ¿No? Ha habido otras pandemias ¿No? Que afortunadamente no nos tocaron Pero bueno Aquí estamos Y eso es lo más importante Yo tengo una pregunta Norma Va muy vinculada Al tema cardiológico Y al tema COVID Hoy en día está muy muy de moda El consumo de hipoclorito De lo cual bueno Sabemos que el óxido de hipoclorito Es un veneno Como tal Así que amigos Por favor Aquí tenemos a un especialista Que nos va a hablar del tema En algún momento Llegué a escuchar Es que si te tomas Tres gotitas Te va a prevenir De Del COVID Pero No sabemos Todas las consecuencias Cardiológicas Y principalmente Eléctricas Que pueda traer esto Porque al final Porque al final del día El síndrome del corazón roto Pues va muy vinculado También a la parte eléctrica Por lo que nos explicabas De la contractilidad Que tiene el corazón ¿No? Entonces Si nosotros Consumimos óxido de hipoclorito Pues estamos afectando La parte eléctrica del corazón Entonces Platícanos ¿Cómo afecta Este tipo De sustancias Milagrosas Que nos han vendido El día de hoy Y que realmente Pueden afectar Nuestra salud? Sí Liz Mira De verdad Te felicito Te deseo Muchísima suerte En este programa Y sobre todo Por Ligando a tu pregunta No creas que me estoy yendo Por la tangente Ahorita te la voy a contestar Pero Una cosa que los médicos Creo que nos hace falta hacer Es justamente Buscar estos espacios Para difundir el conocimiento Y para Tratar de ayudar A la población A que tenga Información Veraz Información científica ¿Verdad? Porque a veces No lo hacemos los médicos Estamos muy metidos En la práctica diaria Clínica Y entonces Estos espacios Los aprovechan Personas No médicos No científicos Y pues literalmente Gente que Pues que con Total desconocimiento Habla de cosas Que pueden ser Muy perjudiciales Un ejemplo clásico Es esto Del hidróxido De cloro O del hipoclorito Del cloro ¿No? Definitivamente No sirve Para COVID No funciona Es tóxico Afortunadamente Se los dan En cantidades Muy bajas Porque si se los dieran En cantidades Más Más altas Estaríamos viendo Muchísimas Muchísimos problemas En las consultas De urgencia Como quemaduras Como quemaduras Esofágicas Quemaduras En la lengua Problemas Gástricos Gastrointestinales Reflujo Pero si Pero si me tocó Ver a un Niñito Que hubo que Tenerlo en Terapia intensiva Porque le dieron El hidróxido De cloro Para prevenirlo De COVID Y le quemaron El esófago Eso puede ser Fatal Liz Y no funciona No sirve Para COVID Ni para prevenirlo Ni para tratarlo Es una Es un ejemplo Típico De la charlatanería Y de cosas No científicas A las que muchas Personas Hacen oídos Entonces Agradezco tu pregunta Y el espacio A todas las personas Que nos estén Escuchando Por favor No consuman Hidróxido De cloro Ni cloro En ninguna De sus presentaciones Ni en ninguna De sus cantidades No solamente No funciona Para prevenir COVID Ni para tratar COVID Y si es tóxico Y puede ser Grave Puede ser grave Especialmente En los niños Te perdí Liz No aquí estamos Aquí estamos Estamos sumamente Atentos Te escucho Ah bueno Pues eso es lo que Tengo que comentar En relación Al hidróxido De cloro Definitivamente No funciona Para COVID Ni para nada El cloro No se debe de tomar Es más Si ustedes se ponen A rociar Mucho cloro Claro Incluso aunque no se lo toman Irrita Les irrita Y de hecho Todo lo que nos ponemos En la piel Aguas con lo que nos ponemos En la piel Porque todo lo absorbemos Y todo lo que Nosotros aspiramos A través de la nariz Este Inhalamos Lo absorbemos Ok Tan es así Que son vías Que usamos Para ciertos fármacos Hay algunos fármacos Inhalados Y hay fármacos Tópicos Claro Entonces El cloro De plano no O sea Para lavar los baños Está bien Perfecto Nada más Perfecto Fíjate que Hemos escuchado También a lo largo De esta pandemia Ya un año Y dos meses Que Vamos Vamos para un año ¿No? Que estamos encerrados En contingencia En casa Hemos escuchado mucho El decir Haz lo que te dé paz ¿No? Y en ese Haz lo que te dé paz Pues yo me he encontrado Con personas Que lo consumen ¿No? Sin darse cuenta Todas las afectaciones En la salud Que pueden otorgar Y Hay una gran afectación A nivel cardiológico ¿No? Por lo que explicaba Nos explicabas De la contractilidad Pero bueno Por favor amigos Háganle caso A la especialista La realidad es De que Nadie mejor Que un médico Para saber Lo que es bueno Para nosotros Y no Aplaudo La profesión De los médicos La verdad es De que Lo que han hecho En este Tiempo de pandemia Es increíble Tú ves a los Los hospitales De alta especialidad Y los hospitales Generales Llenos de pacientes De COVID O los pacientes Que tienen alguna Otra enfermedad Crónica Degenerativa Llámese Cáncer Llámese Diabetes Llámese Insuficiencia cardíaca ¿No? Que es muy degenerativa Para el cuerpo Y sin embargo Están a pie de cañón Arriesgando su vida Por nosotros Gracias De verdad De todo El pueblo mexicano Por cuidarnos De esa manera Mi última pregunta Norma En este momento Entendemos entonces Vamos a hacer Un pequeño resumen Para poder entender El síndrome Del corazón roto Su primera afectación O la más conocida Por así decirse Pues es el estrés ¿No? Todo este estrés Que cargamos Constantemente Pero también Adicional al estrés Puede ser Una pelea Puede ser Que nos sacamos La lotería ¿No? Que nos vamos A un extremo O una tristeza Muy grande O una angustia Muy grande O una felicidad Muy grande ¿Correcto? Sí Así es Así es Pues amigos Por favor En esta Como decía La doctora Norma En estos tiempos Hay distintas Alternativas Nos encontramos Con esa alternativa De salir a correr A la calle Siempre guardando Nuestra sana distancia Protegiéndonos Con el cubrebocas Para sacar Todo este estrés Y no Que no se vea Permeable Nuestra salud Como tal En un futuro Existen Yoga Meditación Técnicas de respiración Hay distintas Alternativas Yo creo que estamos En un muy buen momento Para cultivarnos Y aprovechando La tecnología Y que estamos En casa ¿No? Sabes Kelly Otra cosa Yo creo que Pues esta Pandemia Nos viene a sacudir También En el sentido De generar Más autoconciencia De El autocuidado ¿No? De cómo de repente Descuidamos nuestra salud Y muy específicamente En el tema Cardíaco Pues recordar Que nos tenemos Que mantener Delgados Que tenemos Que mantenernos Activos Hacer ejercicio Comer saludable Vigilar nuestros niveles De colesterol De ácido úrico De triglicéridos De glucosa Si somos diabéticos Buscar a un profesional Para que nos mantenga Muy bien controlados De la diabetes Si no somos diabéticos Evitar serlo Manteniéndonos delgados Tener una Una dieta sana Haciendo ejercicio Y muy importantemente Hacer una revisión A nuestro corazón Aun cuando no tengamos Síntomas Porque a veces Estas enfermedades Cardiacas Desafortunadamente Pasan desapercibidas Por mucho tiempo La hipertensión Por ejemplo Se conoce como La asesina silenciosa Porque Inicia Y las personas Se acostumbran A que cada vez Tienen una presión arterial Más Más alta Y desconocen Entonces La alta mortalidad En México Asociada a COVID Mucho tiene que ver Con eso Porque desafortunadamente No ganamos Primeros lugares En muchas cosas Padres Pero sí ganamos Primeros lugares En obesidad En diabetes En sedentarismo ¿No? Y también En estas enfermedades Cardiovasculares Como hipertensión Que a veces Ni sabemos Acérquense con su médico Busquen a un Buen cardiólogo Y la otra cosa Liz En todos los consejos Que sigan En todo lo que consuman Especialmente En el tratamiento médico Busquen que su médico Sea un profesional Certificado ¿No? Porque a veces En las redes Hay médicos Y me dicen mucho Doctora Pero si el cloro Lo dicen los doctores Que es muy bueno O sea Yo tengo un canal De YouTube Donde sale el doctor Y es súper famoso Tiene miles de seguidores Bueno Sin duda Busquen ese nombrecito ¿Verdad? De qué universidad es Qué títulos tiene Qué grados tiene Está certificado Ante los consejos Ahora tú sabes Nos certificamos Cada cinco años Claro Y pues sabemos médicos Que tenemos Varias certificaciones En varias especialidades Y subespecialidades Eso es lo que cuenta ¿No? ¿Cuántos seguidores Tienen en YouTube En Facebook Y si hablan bonito Y se visten padre Creo que es muy cool El conocimiento siempre El conocimiento Pero también lo académico Y ese respaldo Que te da Las distintas instituciones Y sociedades médicas Siempre van a avalar Al profesional En la salud Pero algo muy importante Que ahorita mencionaste Norma Y que me gustaría hacer Tomar los últimos minutos Que nos quedan Para tocar este tema También existen Medicamentos Que nos pueden provocar Este síndrome ¿Correcto? Y ahí me voy un poquito A no automedicarnos Si queremos bajar de peso Si queremos tomar Algún tipo de medicamento Primero consultarlo Ya sea con nutriólogo Con médico general Internista Cardiólogo Cualquier especialista En salud ¿Correcto? Así es Y de hecho Yo les digo A mis familiares Desafortunadamente Pues tengo familiares En otros lugares De la República No solo aquí En la Ciudad de México Entonces yo siempre les digo Pregúntenme O sea Si tienen que ir a ver A un ortopedista Me hablan y me dicen Para que yo Porque entre médicos A lo mejor no conocemos A todos los médicos Pero sí por lo menos Tenemos una red Donde podemos preguntarle A nuestros colegas De mucha confianza ¿Quién conoce A un buen ortopedista En Zacatecas? Por ejemplo ¿No? Claro Y entonces uno ya Tiene manera más fácil De checar De qué universidad es Cuándo se graduó Está certificado Ante el Consejo Mexicano De ortopedia Etcétera ¿No? Esa es una Y la otra Es no automedicarse Mira En relación al síndrome De corazón roto O el Takotsubo Justamente Para conectarlo un poquito De hecho Hay reportes de caso Por dar un ejemplo Muy sencillo De Takotsubo Asociado A dobutamina O Takotsubo Asociado A medicamentos Que los propios médicos Utilizamos Por ejemplo Lepineflina ¿No? Exactamente La usamos muchísimo ¿No? Por ejemplo De cardiología Hacemos con mucha frecuencia Personalmente A mí no me gusta Hacerla Y prefiero usar Otros métodos Pero es un Es un método Que usamos Con mucha frecuencia Algo que se llama Ecocardiograma Con dobutamina Donde tú Analizas el corazón ¿Ok? Ves cómo se comporta Y le inyectas Dobutamina Que es una sustancia Que endógenamente De manera natural Producimos Ante el estrés Entonces Tiene la particularidad De elevar La frecuencia cardíaca Elevar la presión arterial Y bueno Se han registrado Casos de Takotsubo Durante un ecoestrés Entonces El médico Le administra Dobutamina Al paciente Y el corazón Que no estaba afectado Desarrolla Takotsubo Por la dobutamina Entonces Es un ejemplo Muy sencillo Pero los medicamentos Absolutamente Todos Aún utilizados Por gente Que sabe De sus mecanismos De acción De su Disponibilidad Tiempos de vida media Etcétera Todos Tienen efectos Que pueden ser adversos Y que pueden ser serios Entonces No automedicarse Pues De verdad Que ha sido Todo un placer Norma Platicar contigo Este Yo creo Que nos quedó Nos quedó corto el tiempo Porque es un tema Que podemos extender más Vamos a invitarte Para una segunda sesión Más adelante Porque traes temas Muy muy interesantes Este Los invitamos A que todos ustedes Por favor Vayan Con su especialista Ya nos explicó La doctora Norma Que las mujeres Somos muy propensas A este tipo de síndrome La mejor manera De prevenir Siempre va a ser Con un electrocardiograma De manera inicial Acudamos al médico No nos automediquemos Tratemos de encontrar Nuestro punto zen Que sabemos Que es muy difícil En estos momentos Sin embargo Por nuestra salud mental Y también nuestra salud Física y familiar Que es sumamente importante Nuestro núcleo familiar Tiene que ser Nuestro estado seguro Y que mejor De estar tranquilos Sabemos que la situación No va a ser No va a ser Para toda la vida Las distintas Autoridades del mundo No nada más De la Ciudad de México Sino del mundo Están haciendo Lo que les corresponde Para que esta situación De pandemia Que estamos viviendo Pues pronto termine ¿No? Pero bueno Lo más importante Es continuar Con las indicaciones médicas A todos esos pacientes Que traen una predisposición Médica como tal Que ya traen Una carga genética También Y adicional a eso Que no consumamos Ningún tipo de producto Que no esté realmente Revisado Por un especialista Si es que puede Llegar a dañar Nuestra salud Pues doctora Norma Te agradezco muchísimo Tu tiempo Que tengas un 14 de febrero Espectacular Un abrazo Al gran amigo Este Y un abrazo Para ti Y a todos Nuestros radioescuchas Los invitamos A que nos sigan Escuchando El próximo sábado A las 9 de la mañana Vamos a tener Un tema Bien interesante Donde vamos a hablar Sobre las reformas Los cambios A la ley del trabajo Con el tema De desaparecen Los outsourcing O se quedan No Vamos a hablar Un poquito De este tema laboral Y bueno Vamos a estar En constante comunicación Recuerden Hagamos lo que Nos de paz Pero de manera Correcta No Y no nos justifica Muchas gracias No Norma Muchas gracias A ti Te mando un abrazo Y Dios te bendiga Y bueno Gracias Igualmente Mañana es día De las cardiopatías Congénitas Las enfermedades Del corazón Con las que nacen Las personas Entonces Como bien Dices Vamos a cuidar Nuestro corazoncito Todos Ok Incluso Desde el embarazo Ver que el bebé Venga bien Que su corazón Sea saludable Un beso Un beso Norma Muchísimas gracias Y muchas gracias A todos Los invitamos A que se queden Con nosotros Nos escuchamos El próximo sábado A las 9 de la mañana Mi nombre es Lizette Pacheco En mis redes sociales Me encuentran Como Lizette.pacheco En Instagram También está la página De nuestro patrocinador Big Bang www.bigbang.mx Y bueno Que tengan un excelente Festejo Del 14 de febrero Les mando Un abrazo Y a cuidarnos Gracias por acompañarme En Big Bang Donde el conocimiento Es el origen Mi nombre es Lizette Pacheco Sígueme en Instagram Como Lizette.pacheco A través de Proyecto Radio MX Con sentido social En Casa Quédate